Ahí va recibiendo la pelota Matías Acuña dentro del área, gira, levanta al centro, rebota la humanidad de Jonathan Raquel, rebote, ese rentista viene al centro de caídos y cabezas, ¡el pulmelo! ¡Gol! 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 Peñarol, la pelota vino, distinto derecho del ataque de Rentitas, cayó en el corazón del área, conector de cabeza, el número nueve del bicho coronavirus, manda la pelota a la piola! ¡Grítelo! ¡Festéjelo! Rentitas a los siete minutos de primer tiempo, le gala Peñarol, 1-0 de campeón de siglo. Una vio sea que no le avisé a Arancete, que podía llegar un vuelo a Rentitas sorpresivamente, cumpliendo con la inexorable ley del ex, Luis Miguel Acevedo, el cantante del gol por el segundo palo, termina cabeceando más cercano a la zona del punto penal que el segundo palo, ganando allí la cuerda sobre varios hombres del conjunto de pegadores que intentaban cabecear, sobre todo Menose, que había sido pieza clave en el partido anterior ante Colón, y Luis Miguel Acevedo, de cabeza a los siete, cimbronazo del campeón del siglo, golpe a la mesa, gana el bicho colorado que quiere quedarse por lo menos un fin de semana más en primera. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Y siempre se viene a junio arroba a trajo. ¡Gol! 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 ¡De Rentista! ¡Sacuña! Matías, Acuña, señoras y señores, la pelota quedó dividida en el corazón del área, no la sacó ni Rack, ni tampoco. El futbolista Hernán Menose, el balón, le quedó a Severo, lo habilitó a Matías, Acuña pone la pelota contra el palo, está ganando Rentistas a los 60 de tiempo corrido, Rentista 2, Peñarón 0. ¡Gol! Bueno, el tor para otro gol, el fiel es defensivo del equipo minero, Acuña, que había sido castigado en lo anterior, para mí está habilitado el futbolista de Rentistas que recibe la pelota porque después hay una segunda jugada, a Severo la recibe y después abastece a Acuña. En primera instancia, Acuña está adelantado, pero como no participa directamente de esa incidencia, habilita, se ve de nuevo Acuña. Bien leía la incidencia por ambos futbolistas, Rentistas directamente golpea la mesa, suplica diferencias, robadito Acuña, dice que ahora un millón colorado le gana a los 1.60, periodo de 60. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUli. El Tancur, bien notable Iván, ahí va saliendo ahora el equipo de Rentistas por intermedio de Acevedo, el balón largo pica, habilitado Matías Acuña, ahí no fue bueno el control, no fue bueno el control, el retroceso de Kevin Métez, viene el centro de segundo, ¡Palo! La saca con lo justo Busquets, la sacó con lo justo Ezequiel Busquets, termina cobrando, finalmente la posición adelantada, el árbitro asistente Carlos Vareiro, ahí va saliendo ahora el equipo de Peñarol por intermedio, el huevo Lozano lo va encontrando con un pase filtrado a Lucas Beatriz, se viene Peñarol, abre bien sobre el sector derecho ahora para que la tenga Busquets, la pelota larga buscando a Rossi, tira un buen taco, se mete en el área, viene el toque al medio, la saca Rentistas, el nuevo te vuelve a hacer de Peñarol, ahí va Milesi, viene para el huevo Lozano, al borde del área la tiene Peñarol, viene para Kevin Mendes, por afuera la pide el ojito, ahí viene para Rodríguez, va Valentín, se juega la personal, se mete en el área, ahí va Rodríguez, viene el centro de segundo, ¡Palo Beatriz! ¡Gol! 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 ¡Peñarol Beatriz, Lucas Beatriz, el argentino, señoras y señores! Una buena jugada individual, sobre el sector izquierdo de Valentín Rodríguez, la tiró pinchadita el corazón del área, y allí el ex boca, el argentino Lucas Beatriz, y mete un frentazo, ¡directo a la fiola! ¡Grítelo! ¡Festéjelo! Peñarol se pone en partido, Rentistas está ganando 2 a 1 en el campeón del siglo. Lo pedimos todo el partido, lo que tenía que hacer Peñarol era profundizar el juego y llegar hasta el final por las bandas, tirar centros al sector central del área, y el que cambió fue el ojito a Valentín Rodríguez, que hasta la última línea se metió con pocos minutos a Rodríguez de vuestra, que tiene condiciones para ser titular en este equipo de Peñarol, gran corrida para el sector izquierdo de Valentín, en el centro para Beatriz, que en el mejor lugar donde él se desempeñe, en el centro del área, ahí estaba Boca de Sarro para cabecear y conseguir el descuento, en partido Peñarol falta 22, que seguramente será 27-28, descuento Peñarol es el campeón del siglo cuando se enciende, venga a hacer la Cataldi. ¡Fuego! Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI Ahí va teniendo Lucas Viate, ahora va jugando un poquito más atrás para el juego de losanos, raro los cambios de Peñarol, pero totalmente ofensivo, nadie puede decir que no fue al frente, ahí viene el centro de Roci, ¡viene a Príbal! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol, la pelota vino sobre el sector izquierdo! El sector izquierdo, donde en profundidad llega un gran centro, pero un gran centro colocado directamente a la cabeza del futbolista Lucas Viatri, cambian los cambios precisamente generados y ofensivos, por Leonardo Ramos, gran centro del futbolista Roci para descadecer Viatri, así está entonces Peñarol igualando el partido, gran cabezoso de Viatri, el hombre que ha tenido Peñarol ofensiva. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI.